¡Listos! ¡Vámonos! Despacio, dele un espacio a los contingentes, un espacio entre uno y otro para que se distingan. Muchas gracias por su visita, que Dios les lleve con bien a su municipio y a su comunidad. Dele un espacio entre contingentes para que se distingan. Muchas gracias por su visita. ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Viva! ¡Viva México! ¡Otablo Chichinecas! ¡No los oigo! ¡Viva los vientos!